Hola, este es mi canal, MissBlade, y vamos a hacer el challenge de... El palomococo Que se trata, como los que habéis visto el vídeo de AaronBlade, de hacer un sándwich con cosas que en conjunto estén malas Bueno, si quieres hacerlo bueno, pues vale, pero yo lo voy a hacer malo Y lo único que hemos dicho es que no podemos poner cosas tóxicas, en france, jabones y cosas así Ni... ¿cómo he dicho? Comida de perro, ni de gato, bueno, de animales Ah, eso, eso, eso no, porque me ha dado mucho asco La verdad Y pues nada, vamos a hacer los palos Allá vamos Bueno, vamos a empezar, pues haciendo el bocadillo misterioso de la Laura Vamos a coger el pan Es lo que hace a mi hija, el pan, mi pequeño, no sé si me acaba de ver cómo me quiero el challenge Si, yo creo que sin esperar el pato con más de medio que así no Dicen que las de arriba son la tapa del pan Si, yo tengo fotos Añeja Añeja, vale Bueno, pues hacemos esto tipo de cosas, pero mucho a mí es importante La he ayudado, el ron es ideando Vale ¿Puedo ver esto? No, 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 yo creo que yo creo que yo pensaría por el ron para inventar lo que es el papel del ron añejo Del sabor antiguo que tiene ese producto, ¿sabes? ¿Así en plan? Si Añeja Si, que ya que sí Eso le da un toque bonito Luego no te hará un plazundo por el fondo No te hará otro plazo Pero... Pero hay otro plazo ¿Qué me pasa? Es que encima el ron este pone Berion, o sea le va a dar un coma de 10 A ver, espérate A ver, se voy a echar hacia aquí ¿Eso qué es? No es el ron ¿Quiere el pinto de abajo? No, el pinto de abajo No, el pinto de abajo Uff Me está haciendo un montón de ron Tiene un montón de ron De momento el color sigue siendo marrón Así que diferencias no hay de tonalidad Es la misma gama de colores Mira, ves Ok, esta vela Se parece caca de vaca Es el marrón, vale Bueno, también Me encanta como juegas con las texturas La liamos La liamos La liamos La liamos No entra Va a ver alquinectónica Se le va a despejar Se le va a despejar Putas uñas tío Ábreme la mitad de otra cosa Hay algo de La verdad Niña No chica Pues tiene una niña Parece un problema Hombre, la composición Muy colorida Yo que todo eso echaría esta mañaniza Porque así se pe ha pegado Bueno Pero la tarde van a ver que va a hacer Madre mía Pues yo le echaría cosas Se quedó pegado Pasi se peca los 5 puntos cardinales y el marbilla el marbilla el marbilla la marbilla explotación la marbilla encima de la nata para que cogesura la lia guardame un calcio guardame un calcio no pasan ingredientes que te la he perdido no, 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 no es el medio lo que hace es que siempre tiene cabello como lo habla no lo voy a preferir a querer ver en su vida no lo voy a preferir ya no cae, vale esto en teoría final veamos ¿no pruebas? no los degustan es una hora de arte para tu cuadro básicamente vamos a ver la cámara mejor esto es lo que se va a comer la cámara la cámara ya huele a no sé a spicy y sin azúcar tampoco bueno no sé qué decirte bueno voy a prepararle ahora ahora es mi turno y voy a prepararle ahora esta y bueno no creo que me va a gustar es una combinación peculiar a ver sabor va a tener no sé no sé ponete todos tus herramientas a su lugar se lo pone como una paleta no directamente sobre el hielto en este caso sería al par no no una paleta no 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 ah no ¿Puedo hacer una pasta? 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 ¿Eso es lo que hago? Es lo que hago Por los niños pequeños o por los cerros Como Pluto por ejemplo Bueno Peter no sé si me ha tomado pastillas Pero ahora si voy a caer Bueno, pero pasó hasta la feite. No va a dormir en un mes, menos más que le gusta la tira. No, 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 no. la materia como es el padre no se lo hace pero todo el tamaño si no se lo hace si no se lo hace pero mujer la cosa rosa esa como la uva esa y el pepillo ahí con solo que lo he dejado ay mira le he hecho un aplauso eso parte no porque si no va a haber un poco si no se lo hace esta madre mía no la verdad es que tira y poca bueno toque tirado bueno vamos con el pebro esto cae no? si se cae tiene rinillo el pebro vamos con el pebro rinillo 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 dale caña que Berta agafaría gente vamos con el pebro es un algellano eh vamos vamos a tirar el pebro y bueno y no en medio no no me puede ser ay en dooo cuando vaya a morder cantala vale? una tres pero canta es que me da la puta va una dos no 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 el no 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 o eso da y Gracias por ver el video. 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 Sí, sí, pero... Me vas a dormir bien. No vas a dormir, yo vas a dormir. Me vas a dormir. Me vas a dormir. No vas a dormir. No vas a dormir. Es necesario. No vas a dormir. 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 Me vas a dormir. Deja mi boca talla. Cero punto ya y todo. A. Preguntas. Se me ha acabado eh. La tira. Red social de ámbito laboral. A. Facebook. B. LinkedIn. B. Info... Infojo. 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 No me gusta la cebolla. No me gusta la cebolla. ¿Qué has pasado? No le he puesto cebolla. ¿Y todo el café que lleva esto? Me gusta el Infojo. Infojo. Esto va dentro eh. Me cantáis. No te eres una obra de mierda. Me pongo aquí y no me llega. Esto es lo que tiene... No seas para no vivas. Miss Blake. Eso es lo que tienes para. Me hago. ¿Me cantáis? A ver, ¿por dónde? ¿Por este lado o por donde? ¿Por donde? ¿Por donde te quieras cariño? Por donde te quieras cariño ¿Por dónde te quie, por donde te quie o chiesa? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Si, lo chiesa ¿Por qué? ¿Por qué? El... 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 Lo... ¿Para qué? El... ¿Qué es eso? Se lo mira No, porque se estaba moviendo Por el medio Por el medio Por el medio Espera Vamos a ver Va No quiero nada Cuando huele a algo No quiero saber lo que es Que no es malo Dos veces lo ha dicho ya Spam, 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 spam Va coño, muerde Otra cosa no te cuento hasta morder Putiforrundopro Que no te cuento hasta morder No te cuento hasta morder Tu voces